Saludo fraternal, soy Jaime Alberto Orozco Naranjo, misionero del Verbo Divino, sirviendo en la provincia de Colombia, Venezuela. Hoy, fiesta del Inmaculado Corazón de María, la liturgia nos invita a reflexionar y a orar con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos 41 al 51. El episodio que hoy se nos cuenta gira en torno a la Sagrada Familia de Nazaret, una familia que desde la realidad humana tenía que afrontar todos los desafíos propios de la vida, entre ellos la crianza de su hijo, que ya en esa preadolescencia empezaba a darse esas libertades, difícil de comprender por parte de sus papitos. Nos haría mucho bien comprender en este caso del extravío del joven Jesús, cómo hay acciones correspondientes al plan de Dios sobre las almas de sus hijos que escapan muchas veces a nuestra comprensión, aún de sus más allegados, como le pasó a José y a María. Veamos aquí cómo en los caminos de Dios aparecen ocasiones donde hay que desandar esos caminos, regresar con todo lo que eso implica, si queremos recuperar aquellas realidades valiosas, innegociables para nuestra vida. Esa fue la decisión de estos papitos en cuestión, cuando después de toda una jornada de camino se dan cuenta que el bendito muchacho no iba en la caravana. Volvamos a aquello de las incompresiones, que suele suceder con mucha frecuencia en nuestras vidas de cristianos católicos, que no pocas veces nos pone en jaque. Ellos, José y María, no comprendieron, escapaba a su entender las acciones precoces de su hijo, y en otras circunstancias hubiera dado para un buen agarrón, como decimos coloquialmente. Sin embargo, ambos papitos, seguramente con el malestar propio de la acción, no cayeron en extremos, no se desanimaron. El plan amoroso de Dios se mantuvo en sus metas. ¿Cuánto nos hace falta en estos tiempos cultivar? Seguir confiando, pese a muchas cosas que escapan a nuestro entender. Seguir obedeciendo en fe, porque si andamos en los caminos del Señor, todo lo que suceda, por extraño que nos parezca, termina siendo para nuestro bien. Hermanos y hermanas, roguemos juntos al Señor, que nos conceda la fuerza, la sabiduría del Espíritu Santo, para saber permanecer fieles, aún en las noches oscuras. Amén. Amén.